Que la paz del Señor sea con ustedes. Hoy quiero invitarlos a que oremos a nuestro Padre, suplicando por el descanso de nuestros seres amados fallecidos. Comenzaremos con estas hermosas oraciones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Señor que por la resurrección de su Hijo nos ha hecho nacer a una esperanza viva. Bendito seas por siempre, Señor. Hermanos, todos tenemos familiares y amigos que han muerto. Hoy los recordamos a ellos y a todos los que han fallecido y los encomendamos a la misericordia de Dios. Hoy nos unimos para afirmar nuestra fe en Cristo, que ha vencido la muerte y nuestra esperanza de que Él vencerá también nuestra muerte y nos reunirá con nuestros seres queridos en su reino de gloria. Que esta celebración nos anime a ser fieles al Señor y a seguir los buenos ejemplos que nuestros familiares nos dejaron en vida. Tú que resucitaste a Lázaro del sepulcro, Señor, ten piedad. Tú que has vencido la muerte y has resucitado, Cristo, ten piedad. Tú que nos has prometido una vida entera contigo, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte para que, así como Cristo, que fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Te alabamos, Señor. Invoquemos con fe a Dios Padre Todopoderoso que resucitó de entre los muertos a su Hijo Jesucristo, para la salvación de todos nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de todo consuelo, que con amor inefable creó al hombre y a la resurrección de su Hijo, ha dado a los creyentes la esperanza de resucitar, derrame sobre nosotros su bendición. Amén. Dale, Señor, al descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Gracias por orar conmigo estas hermosas oraciones. Te invito a te suscribas, actives la campana de notificaciones y difundas la palabra de nuestro Dios y estas oraciones con tus seres amados. Que nuestro Señor cuide tus pasos.